Aprovechar ahora que estamos en esta, en la introducción del programa para felicitar a Pedrito que está de cumpleaños. A Pedrito, señor, felicidades. El hijo adultivo de Feliz Escena, que está de cumpleaños, declararon a Miches día de fiesta, de regocijo por el día de hoy, a raíz del cumpleaños de Pedrito. Así que nuestra invitación a Pedrito. La patronal ahí se va a adelantar. Así es. Ah, ya pasaron. Ah, bueno. Qué pena, qué pena. Ah, bueno. Bueno, felicidades, Pedrito. La pases bien, viejo.